Muy buenas Bikepackers, hoy vengo con un vídeo de opinión sobre un tema que nos tiene bastante mosqueados a los ciclistas de montaña y es nuestra relación con otro colectivo que usa el monte para la práctica de su afición favorita. Sí, amigos, amigas, se trata de los cazadores y es que este fin de semana se ha hecho noticia el hecho de que el alcalde de un municipio madrileño ha obligado a suspender una carrera cuyo trazado transcurría en parte por las tierras de ese pueblo. Y bueno, ese hecho desgraciadamente nos pone en aparente situación incómoda entre ambos colectivos. Sirva de alguna manera este vídeo para expresar mi opinión y tratar de entender mejor parte del problema para posicionarnos al respecto. Así que nada, dentro cabecera y os cuento de qué va todo este asunto. Bueno, este pasado domingo iba a celebrarse la ruta que se llama la tercera ruta MTB de las Dehesas, una ruta muy atractiva y exigente por los más bellos parajes de la Sierra Oeste madrileña y sus dehesas. El evento estaba organizado por una empresa que se llama Impulse Promotions Team, creo que se llama así, e iba a transcurrir por los municipios de Colmenar de Arroyo, Navas del Rey, Pelayos de la Presa y San Martín de Valdeiglesias. Pero parece ser que el alcalde del municipio de Navas del Rey, que se llama Jaime Peral Pedrero, lo impidió argumentando que ese día, el 13 de diciembre, tenían programada una actividad cinegética coincidiendo con todos los terrenos donde se iba a ejecutar la prueba. No obstante, consultada a la Comunidad de Madrid, el Área de Conservación de Flora y Fauna de la Dirección General de Biodiversidad y Recursos Naturales de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad, dicha actividad cinegética constaba como autorizada para el día anterior, es decir, el 12 de diciembre de 2020. Bueno, según el comunicado de cancelación de la tercera ruta de mountain bike Las Dehesas, realizado el día anterior a su celebración a las 20 horas de la tarde, se vieron obligados a suspender la prueba tras la negativa a no permitir el paso por su municipio vía llamada telefónica del alcalde del municipio. Algunas palabras de esa conversación se han filtrado a medios como Marca o La Vanguardia, donde se reproducen frases textuales del alcalde de Navas del Rey. Y os voy a pasar a leer textualmente. Por mis cojones no vais a pasar por mi pueblo y para eso he convocado a la Sociedad de Cazadores de Madrid para que cierren todas las fincas por donde pasa la prueba. Y amenazaba también con lo siguiente. Habrá más de 60 cazadores armados dispuestos a hacer lo que haga falta como a alguno de los corredores se le ocurra pasar por ahí. Por su parte, el alcalde se defiende diciendo que no había dado permiso al organizador desde hace un mes, que nunca se lo había dado y que nunca lo han tenido por su parte. Argumenta al periódico Marca, a la revista, bueno, a la web marca que la Sociedad de Cazadores paga más de 30.000 euros para ejercer esa actividad cinegética y que jamás se ha hecho ninguna actividad deportiva mientras hay caza por cuestión de seguridad. Prosigue el alcalde también que el beneficio del organizador con la prueba es de 4.500 euros y que es una empresa que viene de fuera encima. Dice textualmente a Marca, vale, os lo voy a leer. Yo no apruebo ni el día por seguridad ni el trazado porque se meten en tierras privadas de mis vecinos, con dos santos cojones. Ellos dicen que es público, pero no es así porque yo me puedo meter a catastro y ver de quiénes son las parcelas. Se estaban metiendo por medio de las fincas. Bueno, no quiero meterme en más detalles al respecto de este caso, pues en general me parece una historia bastante rocambolesca, donde desgraciadamente los que quedamos en mal lugar, como siempre, somos los usuarios. Por una parte, bueno, los ciclistas que iban a participar en la prueba, ¿no? Así como los que montamos habitualmente cerca de cotos cinegéticos. Y luego también, por otra parte, los cazadores que en general no se sienten identificados con esa actitud mostrada por el alcalde de Navas del Rey. En este problema, en esta situación, está un ayuntamiento de una inclinación política, un organizador de pruebas deportivas y también la Comunidad de Madrid, que por su parte autorizaba la celebración del evento. Yo, como ciclista, me siento incómodo y a la vez utilizado quizá por intereses políticos cruzados, ¿vale? Por una parte, el ayuntamiento de un pueblo representado por el partido político, llámese X, ¿eh? Que no se pone de acuerdo con el organizador y, por otra parte, el organizador que sí se pone de acuerdo con la Comunidad de Madrid. Pero parece que no hay acuerdo entre las tres partes. Y aquí es donde se muestra la discordancia a la hora de tomar medidas. ¿Qué prevalece? ¿La orden de un organismo municipal o la de uno regional? La verdad es que en medio de todo está un organizador y luego los participantes. Estos últimos, sobre todo, yo creo que son los grandes damnificados que, bueno, un día antes se dan cuenta de que no pueden participar en una carrera a la que se habían apuntado. Pero lo que más me duele de todo es el hecho de que esta situación nos ponga en guerra entre ambos colectivos, es decir, los ciclistas de montaña y los cazadores. Yo, desde este humilde canal, apelo a la sensatez y cercanía como ciclista. Por ejemplo, siempre que veo un cazador por el campo o por el monte, suelo aflojar el ritmo y saludo, aunque lo tenga lejos. Y en algunos casos, si está cerquita, pues incluso recomiendo parar para hablar y comentar qué tal todo, qué tal va la mañana, en fin, un poco de camaradería, ¿vale? Y sobre todo saber por dónde están cazando, especialmente si no conozco bien la zona por la que me muevo. Yo, personalmente, creo que es fundamental siempre mostrar empatía para que ese mismo cazador trate con respeto a otros ciclistas. Por ejemplo, si yo un día me muestro arrogante, sin motivos, frente a un cazador u otra persona que se mueve por el campo o la montaña, pues obviamente le estoy dando argumentos para que otro día esa misma persona tenga ya una opinión preformada de lo que es el colectivo ciclista, solamente por la actitud de una sola persona. Así que, al margen de polémicas, me gustaría hacer un llamamiento a la educación y la empatía, pero no sólo con los cazadores, también con la gente que va andando, pues por ejemplo, por un camino, por la gente que va montando a caballo. Bueno, yo a mí siempre me gusta saludar a todo aquel con el que, bueno, con el que me cruce, ¿no? Me da igual si va en un quad, en una moto, en un 4x4, si es agente forestal o un guarda de fincas, lo que sea, ¿no? Por seguridad propia y por empatía, yo creo que es vital dar buena imagen de nuestro deporte. Cuanta peor imagen demos, así acabarán tratándonos en el futuro. De la misma manera que me avergüenzo de algunos comportamientos, pues de cazadores, pues también lo hago de gente que monta en bicicleta, precisamente. De gente, pues también que conduce un 4x4 a lo loco. En fin, yo creo que es más bien una cuestión de cordura y también de respeto mutuo. Entiendo que en parte los cazadores, bueno, pues se puedan sentir invadidos por otros usuarios del monte, ¿no? Pero es que los usos y costumbres del ser humano han cambiado. La caza, quizá hace 100 años, era una actividad lúdica, bueno, un poco más asociada a los más pudientes, ¿no? Y quizá de sustento para aquellos que eran más humildes, pero bueno, tenían la tremenda fortuna de poseer un arma. Actualmente, la caza es más bien una actividad lúdica, 100%, ¿eh? Como puede serlo, pues yo que sé, el mountain bike, el senderismo, coger setas o cualquier otro deporte que comparte un espacio natural. En ese sentido, creo que lo que debemos hacer como usuarios es, bueno, pues unirnos y hacernos fuertes, pues yo que sé, con la Federación Deportiva que nos representa o también hacer presión en tu ayuntamiento, en los organismos, bueno, más cercanos que tengas y, bueno, pues explicar cuál es este colectivo al que representas, ¿vale? Ojo, digo hacer presión en sentido de explicar que el ciclismo también mueve una actividad económica muy importante, máxime en estos tiempos de pandemia, ¿eh? Que nos está tocando vivir, desgraciadamente, y en los que en muchas áreas rurales, pues yo que sé, bares, negocios de todo tipo, es decir, hoteles rurales, todo lo relacionado con el turismo, pues muchos están teniendo que cerrar porque no tienen negocio. Pues nada, que no quiero extenderme más, pues podría estar aquí prácticamente todo el día comentando la jugada y creo que, bueno, lo único con lo que tenemos que quedarnos a priori de este tema es que, bueno, pues como ciclistas tenemos un poco el deber de saber comportarnos ahí fuera, ¿no? Y saber qué derechos y qué obligaciones tenemos cuando vamos con una bici o cuando compramos una bici, ¿vale? Y cumplirlas. A partir de ahí, yo estoy seguro de que seguiremos haciendo nuestro deporte cada vez más grande. Por favor, dejad vuestras opiniones por ahí abajo de lo que os parece el tema, ¿vale? Me apetece muchísimo saber, bueno, qué pensáis, ¿vale? Así que nada, ya sabéis que os espero en el próximo vídeo con más información, material y novedades sobre bikepacking, gravel y aventura en bicicleta en este canal. ¡Chao, Bikepacker! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!